En esta temporada invernal es muy importante proteger tus tuberías de agua o mapas. Te aconseja cubrirlas con aislamiento térmico. De no contar con este material, puedes forrarlas con cartón o trapos. En patio y jardín, vacía siempre las mangueras para que no contengan agua, ya que al convertirse en hielo, las revientan. Cuando el pronóstico es bajo cero, desconectarlas de la llave de paso para evitar que se congelen. Esto es muy importante para prevenir fugas y desperfectos por causa del invierno. Atentamente o mapas. Agua Prieta. Agua Prieta.